Laurita Fernández. Bienvenida a todo el equipo. Hola, Laurita. Hola, Facu, Meri, Carla. ¿Qué tal? Antes yo sé que acá a veces, y en general, y es más picante escuchar las críticas negativas o uno también, todos te halagan y uno te critica y te quedás maquinándote con eso. No sé si suma, pero yo considero que Flor es un artista y para mí es un referente. Y honestamente creo que muchos y todos nosotros estamos en carrera o con ganas de querer hacer una carrera y de formarnos como artistas. Y creo que acá al lado tenemos una artista sentada y está bien que Ángel pueda pensar lo que piensa. Para mí es alguien que ve y está, es la más capacitada para analizar el arte acá. ¿Por qué es un artista? Porque lo vibra de esa manera, porque va más allá de la técnica, porque va en lo que siente, en lo que vivió, no solo en lo que estudió, sino en todo lo que trabajó. Y estamos años luz de su capacidad para evaluar el arte. Así que yo tiro una lanza a favor de mi compañera y no porque ya lo haya hecho por mí. Ninguno de nosotros deja de tirar una lanza o elogios a Flor. Y por algo está ahí. Lo que quiero decir es que el juego de este programa o de este programa, en general, han hablado de todos los que estamos acá adentro todo el tiempo. Es un juego de que a uno se le permite que pueda opinar del otro. Justamente. Después hay cosas que pueden gustar, pueden no gustar, eso está en todo su derecho. Pero si hay algo que ha tenido el programa en estos 14 años, 13 años que tiene, es justamente eso. Y acá es así en este momento. Entonces digo, nada, eso es lo que digo, más allá de que la respeto y la adoro, además, personalmente, a Flor. Y no tengo duda de su capacidad, ¿entendés? Por eso, no, yo... Nadie discute la capacidad de nadie. Los que están ahí, por algo están. Ahora, cualquiera puede decir lo que... Perdón, Flor. Que quiero decir que nosotros también con Laura somos nuevas en un jurado que durante años tuvo a jurados que se apropiaron de esta silla. El mismo Ángel y el mismo Polino, digamos, saben estar acá y esto es un aprendizaje, digamos, es nuevo para nosotras ser jurado y es un aprendizaje estar sentada en esta silla y es poco el tiempo que llevamos sentadas. Y obviamente la comparación siempre es con gente que hace años que estaba acá, como puede ser Moria o la misma Pampita. Entonces, es difícil para nosotros competir con dos meses y medio porque es lógico que tengamos que encontrar nuestro lugar. Nada, eso. No, simplemente que tal vez Ángel me puede decir lo mismo y yo me río porque hace muchos años trabajo acá y entiendo el código y me pone mal ver a mi compañera sensible y por eso así como... A ver, yo no quiero que llores Florencia y no quiero que la pase mal y de hecho hemos hablado un montón de veces fuera de cámara también de su rol como jurado. Lo he charlado con Laurita, lo hemos charlado con todos. A mí me parece que ponerte a llorar y ponerte de esta manera, aunque creo que es genuino, me deja mal parado a mí, al pedo, Florencia, al pedo, porque vos sabés que me porté muy bien con vos. No, no lo estoy... A ver, quiero que sepas que yo estoy en una situación personal complicada. Sí, que también hice referencia, por eso no quiero mezclar las cosas y todo el mundo te apoya, me parece. Ya sé, y cuando daño a alguien que no la está pasando bien, me duele, pero es genuino lo que me está pasando y nada, ya te lo dije, está todo bien, de verdad. Perfecto. Vamos, Flor. Bueno, votación entonces.